En el marco del cumpleaños de Santiago de Cali, la administración del alcalde Maurice Armitage y la Secretaría del Deporte y la Recreación realizarán este domingo la tercera carrera gratuita del año, la 5K 7 Puentes. Vamos a estar en el marco de toda esta celebración del 25 al 28, el día domingo tendremos nuestra 5K 7 Puentes, la tercera carrera que hacemos este año gratuita la vamos a hacer en la autopista suroriental entre la carrera 64 y la transversal 29 en sentido sur-norte. Los participantes recibirán su kit gratuito que incluye camiseta, tula y chip de medición de tiempo y durante el recorrido encontrarán hidratación, medalla, refrigerio, zona de recuperación y puntos de atención. Los estamos invitando para que se acerquen a nuestros puntos y se inscriban para que puedan participar de estas carreras y disfrutar de nuestra ciudad. Cali progresa contigo, Alcaldía de Santiago de Cali.